¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Gracias! No, 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 ya se lo van a subir. Como que está en el P-Fire peleando cuando está en el P-Fire. No, pero se lo van a hacer en el otro caballo. No lo van a hacer en el otro caballo, porque yo corté. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa me da yo! Yo patada la voy a bajar. ¡Ya, bajada! ¡No van a subirla! ¡Vamos a los caballos de trote! ¡Vamos a los primeros dositos! ¡Uy, ay, ay! ¡Galaya! ¡Galaya! ¡Ese es el palito! ¡Vaya, ahora, Kaleck! ¡Kaleck, Kaleck, Kaleck! ¡Vaya, Kaleck! ¡Puta, Kaleck, Kaleck! ¡Mirad bien! ¡Kaleck, Kaleck! ¡Kaleck, Kaleck! ¿Quieres quitarlo? ¡Vaya, Kaleck! ¡Vaya, Kaleck! ¡Aquí va Kaleck! ¡Kaleck la va a romper! ¡Patadas hay que agarrar! ¡Kaleck! ¡Pera, pero no le vas a golpear al niño! ¡A quién! ¡Al niño, no le vas a golpear! ¡Vaya, Kaleck! ¡Vaya, Kaleck! ¡Pegale! ¡Kaleck, Kaleck! ¡Kaleck, Kaleck, Kaleck! ¡Gárrala! ¡No se va a dar el afreto con el garrotele! ¡Ja, ja, ja! ¡La boquita! ¡Béssela, béssela, mi amor! ¡Aquí estás con novia, vaya! ¡Déjenselo, no le interrumpan! ¡Vay! ¡Abrásela! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrásela! ¿Cuántos años estás cumpliendo, Jessy? ¡No le vas a golpear, no le vas a golpear ni venido! ¡No vos! ¡Así tú vas a dejar! ¡Levántela, Lilipe! ¡Levántela, levántela! ¡Que vos acá, que yo le pongo acá! ¡Ahí está la Jessy, Lilipe! ¡Ahí está la Jessy! ¡Vaya! ¡Vaya, letra! ¡Ahí está, Jessy! ¡Ahí está, Jessy! ¡Ahí está, Jessy! ¡Vaya otra ronda, espérense! ¡Vaya otra ronda, espérense! ¡Vaya otra ronda, espérense! ¡Vaya otra ronda, espérense! ¡No hay, por eso! Esperate, Manuel, que no sos tú el que la estás jalando. Ya que en los tiempos de nosotros nos reventan tantas piñetas, Juan. ¡Uy, sí! ¡Uy, qué! A mí me celebraron tres cumpleaños nada más en mi vida, pero valieron la pena. A mí también tres cumpleaños. Y ahí vamos a ir los mitis y mitas, Camila, ¿o cómo? ¿Mitis y mitas? ¿Ahí te los está echando? Sí, en la bolsa me los está echando. ¡Niño, ¿y qué pasa esto? ¡Mira, Jessy! ¡Mira, Jessy en la otra vez! ¡Mira, Jessy en la otra vez! ¡Mira, Jessy en la otra vez! ¡Sí, qué amantolio dulce! ¡Vaya, Jessy en la otra vez! ¡Ve, pega, suave! ¡Me voy a imaginar a la Judy! ¡Pobre sí! ¡Vuela! ¡Vaya! ¡Ahora, ahora, la Judy! ¡Esperate, la última! ¡Esperate, Manuel! ¡Esperate, Manuel! ¡Esperate, Manuel! ¡Esperate, Manuel! ¡Esperate, Manuel! ¡No vas a golpear al niño! ¡No vas a golpear al niño! ¡Cubrí al niño! ¡Ahora, antes de finales el jeje del taco! ¡Pero ya te hice bien! ¡Más cara! ¡Cubrí al niño! ¡Bajále, Manuel! ¡Bajále! ¡Bajále, Manuel! ¡Bajále, Manuel! ¡Bajále, Angel! ¡Bajále! ¡Bajále, Angel! ¡Bajále! ¡Bajále, Angel! ¡Bajále! ¡Baja, baja, baja! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Lipe, lipe, lipe! ¡Júbrase! ¡Las viejas emocionan y no agarran los dulces! ¡Si cayeron dulces! ¡Aproveche! ¡Jajaja! ¡Pero es que esta es jadeado mío! ¡No! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Jajaja! ¡Hejejeje! ¡La hiciste en pedazas, la veratas! ¡Pobre ésta nosotros! ¡No sabía que era terminarva! ¡No la podía reventar, yo! ¡Ada! ¡La sacodola duro! ¡La dejó cerca! ¡Silla! 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 ¡No! ¡Silla! ¡Silla! ¡Huela! ¡Silla! 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 ¡Se muere la risa! ¡Allá caí la paleta! ¡Ayúdenle a caerle la cabeza! ¡Mijo vos por qué te has asustado! ¡La yesa de la emoción ni uno junto! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! 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 ¡Ajúdenle a chabas en la bolsita! ¡Mamá! ¡Yo le di a esa bolsita y le ayudé! ¡Ay! ¡No Dios guarde! ¡Dios! Imagínate cuando hay 50, 60 niños Vuelan, ahí quedan aplastados abajo Salen llorando, porque hay bastantes niños que salen llorando De Manuel es uno Debajo lo sacan ahí de una pata Cabal sale chigando y no agarra nada Pero quiere estudiar para más que todos los niños En un cumpleaños que te pongas a las pilas Están invitados por eso A dos cumpleaños más están invitados Dos cumpleaños más Ya le invitan a Calexito a los cumpleaños Uy, pero no vas No te llevas tu mamá Te regalo y lo tenés ¿Por qué no quieres ir, Lipen? No me gustan los cumpleaños Hasta hoy ¿A qué le gusta? Perrea Perrea la fiesta roja Verdad que las mamás Las mamás tienen que llevar a los niños a los cumpleaños Si te están invitando es porque quieren que asistas Tengo un suelo, te lo pelaste Tengo una obligación Recogiendo dulces de pelo al dedo Es una obligación pero es una falta de respeto Al menos que tengas algo Al menos que tengas algo Mejor para yo Están bromeando Mira el caje duerme porque le está tocando la cabeza Es que anda suelo Es que anda como caspa también No, es que me agarran eso Con un peine fino verdad No le hago con la uña porque es malo Le tengo que comprar un peine fino con aceite Lo voy a echar Me pelear se dieron Se dieron gusto en la piñata Se dieron gusto y ella también se metió Por eso se dieron gusto en la piñata Las dos ahí dije yo Las dos ahí Hasta el pobre cae el caleguito boca abajo No andaba acá No, no, no La llené 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 Bueno pues gente Es un video particular Y es un video ya Este Ajá Que ya están acostumbrados a ver Nosotros grabamos Este Momentos así Para que queden de recuerdo Y Los compartimos Para Que ustedes también Pues Se entretengan un rato Verdad Aunque Para algunos no sea entretenido Algo así con los niños Pero si los niños O incluso Muchos No, 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 no Judith con Beatriz Bueno no me dejan terminar Así que Adiós pues Hasta la próxima Nos vemos Miren Miren